El otro hijo, mi canto mai, mi canto mai, enamorito, si ya llorai Alegro bendito, por el entro más, lo dejas a tu, mi santo amor Alegro bendito, por el entro más, lo dejas a tu, mi santo amor Oh, mi santo amor, oh, 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 oh Serául find a terra, oh, 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 oh Serául find a terra, traversai un muchame, requier钟, si ya llorai Escolver Cerro en tus calpear del sol Y llan de luz Y si llan de luz Y la fronico Mi canto mai Enamorito Si ya era Allegro bendito Por lento mar Lo desatru Gritando amor Allegro bendito Por lento mar Lo desatru Gritando amor Gritando amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Serapina bella Oh, oh, oh Serapina bella Oh, oh, oh Serapina bella El risal, catote, matase, quitare El chumbo, marro, si tu te avisare Por amate, por amate Dele design, dele design Con duro Mándome duro Mándome duro Mándome lar Mándome catar Por amate Por amate Dele design Linga design Cantu Canto vivo Mi canto mai Enamorito Si yo no, si yo he de la Alsegur Allegro bendito Por lento mar Lo desatru Ni san Ni san Amor Allegro bendito Por lento mar Lo desatru Ni san Amor Ni san Amor Oh 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 oh, serfino de la Oh 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 oh, ikusi somber Oh 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 I'VE GOT THE POWER I'VE GOT THE POWER